¡Ahhh! ¡Dóctor! ¡Uy! ¡Yoon! ¡Timpa! ¡Muy bole! ¡Muy bole! ¡Gracias! ¡Izame! ¡No hay Reid! ¡De acuerdo! ¡ ¡De acuerdo! ¿Qué pasa? y buscamos no, no me has dejado e also usamos está bien está bien está bien está bien está bien están ahí no sé si él no se sabe por qué saben. No se sabe qué sabe sus niños ¿Cómo se touchdown? ¿Cómo acá, papá! ¡Cómo acá, papá! ¿Cómo, papá! ¿Qué es esto, hermano? ¡Adiós! 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 ¡Mai tiempo! ¡Mai tiempo! ¡Mai tiempo! ¡Mai tiempo! ¡Uy! ¡Tan que no le ha! ¡Dahun! ¡No! ¡Ma' ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lipat! ¡Lipat! la No, 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 no No, 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 no Crabes talaga tumitira Crabes Crabes Hino Tirira yun tyan Crabes 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy ya salgo yung video Tengo que falta ¡Uh! ¡Suscríbete! Sie n questo ¿No? Si no... yunos a wakas ayes o nice one nakadali rin sa wakas laglag pa yung mano ko red ko zambat zambat